Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de reparaciones petiveras. Hoy nos han traído un carrito de la compra para que le arreglemos la rueda. El problema que tenemos es que tenemos tanta holgura en el eje que ya la rueda toca en la parte metálica y se la está comiendo. Lo primero que vamos a hacer es desarmar la rueda. Quitamos este pasador y fíjese la holgura que tiene. Aquí es donde le vamos a poner un casquillo metálico. Medimos y tiene 7,84. Le daremos un poco de tolerancia. Le haremos el interior a 8 milímetros. El siguiente paso va a ser pillar la rueda en el torno y rectificarle el centro. Lo primero que voy a tejer la rueda. Ya tenemos los dos casquillos hechos, el siguiente paso es comprobar que entra aquí, entra, tiene una pequeña tolerancia, no puede entrar apretado porque si no la rueda no giraría, después le vamos a echar aquí su grasa, entonces el siguiente paso es encolar los casquillos a la rueda. Le vamos a echar un poco de los tites, aunque el casquillo entra bastante apretado, pero le vamos a echar un poquito de los tites para que se quede más sujeto. Y así es como quedaría la rueda con el casquillo metálico. Originalmente traía un casquillo de nylon, pero de un uso prolongado, porque esta clienta usa el carrito todos los días, además lo necesita para apoyarse, es decir, que le ha dado mucha, mucha traya. Pues el casquillo original se había ya degastado y la holgura era demasiada. Ya con este casquillo metálico, lo que vamos a hacer es engrasarlo y montar la rueda. Colocamos la arandela. Y colocamos el pasado. Ya la holgura es mínima. Y colocamos la holgura. Ponemos nuestra arandela. Engrasamos. Y colocamos la arandela. Engrasamos. Y colocamos la arandela. La holgura es mínima. Esto gira muy bien. Limpiamos el aceite. Y colocamos el embellecedor. Ya la holgura es mínima. No toca aquí, que es donde rozaba. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos la próxima semana. No. 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 No.